Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de Brehandle Reviews, si me escuchan un tanto congestionado no crean que es un efecto especial, lo que pasa es que de hecho por eso anduvimos ausente un par de semanas, porque pues los cambios de clima ya se la saben, entonces caí bajo los efectos de la gripe, ahorita apenas vengo saliendo, entonces pues por eso me tomó un tiempo retomar esto de los Brehandle Reviews, y se preguntarán bueno que hace uno cuando esté enfermo no hay mejor momento que ver películas, entonces decidí pasar mis holidays viendo una película llamada Holidays, que sería como fechas festivas, yo que sé, acaba de lanzarse en video por demanda en Estados Unidos, y consiste en una entrada más dentro de esta tendencia que he estado mencionando en programas pasados, por ahí pueden checar mi episodio en Southbound, donde las antologías de horror, donde varios directores de diferentes veredas de la vida, diferentes niveles, diferentes talentos, se unen pues para contar una serie de cortometrajes reunidos pues por cierto tema en específico, en la cuestión de Holidays pues se juntan para contar como algún cortometraje de horror referente a las fechas, a las festividades del año, ¿no? entonces en el orden que van sucediendo empezamos desde el día de San Valentín, pasando por el día de la madre, día del padre, Halloween, Navidad, hasta llegar a año nuevo, entonces en sí esta compilación creo que reúne varios directores, deja los cuentos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, son ocho, creo que el más popular se puede decir que es Kevin Smith, el famoso director de Clerks, de Red State, de Stusk, más recientemente, entonces de alguna manera se le atribuye a que gracias a su participación también esta película consiguió interés, distribución, etcétera, creo que en lo que va de antologías no es de las más fuertes, los cortometrajes se ofrecen suficiente variedad pero no tanta como incluso en la misma Southbound que los invito a que chequen mi review o cosas como un ABC's of Dead que a lo mejor también está dispar pero ofrece tanta variedad, son casi más de 20 cortos por entrada que hay de dónde escoger, también las VHS por ejemplo que siguen siendo una de mis favoritas, aunque pues el formato o el concepto de VHS para nada lo respetan, entonces cada antología ofrece lo suyo, aquí en México tenemos un México Bárbaro, quizá el próximo año estemos viendo un México Bárbaro 2, entonces esto es algo que se sigue haciendo y a mí me encanta, lo he dicho en ocasiones pasadas, no sé si lo mencioné en el video de Southbound pero aquí lo repito, creo que para el horror es uno de mis formatos favoritos porque no sólo pues uno como fan tiene la variedad, obtiene la variedad, también para los directores como creadores, escritores, etcétera, pues es un foro más para exhibir tu talento y uno nunca sabe, muchas veces estos directores son primerizos o son nuevos, de hecho aquí en esta de Holidays hay varios directores que son como están sus primeros trabajos, entonces hay dos cosas particulares que quiero comentar, primero quiero hacer como una especie de top, como organizarlas del 1 al 8, cuál fue mi favorito y cuál fue el que menos me gustó y después un tema que me llamó bastante la atención donde a pesar de que los cortos son de diferentes creadores y de diferentes orígenes, yo no sé si les pusieron como un lineamiento a estos creadores, pero se me hace muy interesante que todos coinciden como en un tema muy particular, entonces ahorita voy a hablar de eso, mi cortometraje favorito de la antología creo que fue el día de San Patricio, St. Patrick's Day del director Gary Short, que lo recordamos de Dracula Untold, esta película que creo que tenía la intención de reiniciar estos monstruos de la Universal y les falló, nunca la vi, pero bueno, al fin y al cabo este director Gary Short termina siendo mi corto favorito creo que en sí tiene un vínculo muy mágico y extraño con el día de San Patricio, no se va por la salida fácil de meter duendes y cerveza, nada de eso, entonces me gusta bastante, sí se apela mucho como a la tradición quizá de irlandesa, pero se va como por otro lado y eso es lo que agradezco bastante. Mi segundo corto favorito fue de hecho incluso el del señor Kevin Smith, que he estado escuchando varios podcasts o muchas reviews de esta antología y muchos ponen su corto como de los peores, pero creo que es el que hace algo mucho más atrevido y lo hace dentro de este mundo de las Camp Girls, que se ha vuelto como una tendencia bastante que uno la observa como desde afuera, pero se me hace interesante que un director que vive en Los Ángeles, Kevin Smith, este haya podido como, o que también esté observando este fenómeno y lo plasme como en un corto, ¿no? Es algo que no hemos visto mucho en cine, entonces creo que la aproximación que le hace a lo mejor no es muy original y tiene una conclusión ahí tanto bizarra, ¿no? Pero así no sé, me encantó. Y en tercer lugar yo pondí el de Father's Day, donde sale esta actriz Jocelyn Donahue, que quizá la recordamos, yo creo más fuertemente, la tenemos como más clara en esta película de Ty West, la House of the Devil, y creo que de los últimos 10 años del cine de horror sigue estando como entre mis 5 o 10 favoritas. Entonces, esta actriz no la vemos muy seguido en cine, me encantó verla en este corto de Anthony Scott Burns, entonces creo que a pesar de a mí, creo que el problema son las resoluciones, creo que los cortos, creo que aquí donde batallan más es en las resoluciones, donde te elaboran como estos conceptos, estas ideas, y al final concluyen con soluciones como, ah, eso era todo. Otro corto del que esperaba bastante, de hecho, aún más Kevin Smith, esta era la razón por la que yo quería ver esta película, hay un cortometraje del Día de San Valentín, codirigido por Kevin Koch y Dennis Whitmire, que a lo mejor no les suenen estos nombres, pero tienen que ponerlos en su lista de directores para seguir, son los que crearon esta película, que casi menciono en todos mis videos, llamada Starry Eyes, creo que fue la sorpresa del 2015 para mí, es una de mis películas de terror favoritas ya de los últimos años, entonces tenía ganas de ver qué hacían en el cortometraje, y aunque visualmente hacen algo muy interesante con el Día de San Valentín, también su historia se queda como al final una conclusión muy corta, o muy predecible hasta cierto punto, entonces sí me decepcionaron un poquito, visualmente no, creo que apelaban a algo medio Carrie, algo así, pero creo que ahí les falló un poquito, ahora el otro tema que quiero abarcar es el de los temas, todas las películas, sus protagonistas, o presentan problemáticas de mujeres, sobre la maternidad, sobre la relación de madres e hijos, o mujeres y niños, como distintos rituales de la feminidad, desde la maternidad, y la relación como con el matriarcado, o la brujería, se me hace como muy interesante que a pesar de que muchos de los directores son hombres, fuera del corto de Día de las Madres, que fue dirigida por dos, co-dirigida por dos mujeres, Ellen Reed y Sarah Smith, creo que todos, o sea, todos los restos son dirigidos por hombres, y aún así todos exploran como diferentes relaciones de la mujer, con diferentes cosas, y sobre todo me intriga esta cuestión, la exploración como de la paternidad, de la maternidad, Father's Day, Mother's Day, el de Pascua, por ejemplo, también tiene como una observación ahí muy extraña, el de San Patricio, ni se diga, también tiene que ver como con el embarazo, el de Halloween, tiene que ver como con tres mujeres también, y el abuso de su físico, y me resulta como bastante interesante, no sé si haya sido una obligación, o una coincidencia, de cuáles son las exploraciones del género, en esta era, de hecho, incluso si repasan los videos de horror que he hecho antes en Behind the Reviews, muchos caen como en estas protagonistas, que hacen como descubrimientos sobre ellas, sobre cosas que les rodean, entonces se me hace como muy interesante, que de pronto el cine de horror ya se esté haciendo como estos planteamientos, no sé si sea intencional, o a lo mejor es nomás el cine de horror que me llama a mí la atención, y a lo mejor hay muchas otras cosas que no estoy viendo, se me están pasando, por favor, recomiéndanme en la sección de comentarios, y pues incluso alguna otra antología de horror que no haya visto, o alguna otra película en general, no tiene que ser antología que a ustedes les llame la atención, así que gracias por sintonizar, y nos vemos en la próxima edición.